Tú, tomaste tu decisión. Hola. Ay, lo bueno de entrar al colegio otra vez es ver tanto niño lindo, ¿no? Y parece que este año hay muchas caras nuevas. Pues no entiendo lo que estás diciendo. Yo sigo viendo a la misma gente desde kinder. ¿Viste a Oscar? Ego guapísimo. Ya tiene como cara de hombre y le están saliendo los músculos. Ay, no, ¿cómo te puede gustar Oscar? ¿Lo conoces desde que tenía los dientes de leche? ¿Y sabía quién es? Buenos días, muchachos. Buenos días. Para los que no me conocen, soy el profesor Fernández, de Química. Espero que hayan llegado con mucha energía para comenzar este año. Bueno. Vamos a abrir nuestros libros en la página cuatro. Con una miniteca. Yo conozco una miniteca buenísima. Sí. Oye, oye, oye. ¿Y tú de dónde saliste? Mucho gusto. Yo soy Martina. Ana. Lo que pasa es que mi papá lo trasladaron para esta ciudad a trabajar, entonces me matricularon en esta escuela. Entonces, ¿tampoco conoces la ciudad? No. Obvio. Tampoco tienes novio, ¿o sí? No. Ay, pues lamento tener que informarte que aquí el panorama está bastante desolado. El fin nos vamos a ir a la fiesta de comienzo de curso. Pues no sé, si quieres, ¿por qué no vas con nosotras, no? Sí. ¿Y por qué tenías que invitarla? Ay, pero ¿qué tiene de malo? Martina va a ser nuestra compañera de curso durante todo el año. Sí, pero es que es mi fiesta. Y si esa vieja va a estar ahí, olvídate de Felipe. Bueno, Mari, ¿qué tiene que ver Felipe en todo esto? Lupita, ¿viste su cuerpo? Es hermosa. ¿Tú crees que si la tiene enfrente, Felipe se va a fijar en ti? Por favor. Yo nunca haría algo así, Lupita. ¿Hacerme qué? Mira, yo no soy de las mujeres que andan quitándole los novios a sus amigas. ¿De verdad? No, pero es que yo no soy novia de Felipe. Y tú y yo no somos amigas. Bueno, pero eso no es problema. Mira, yo puedo ayudarte a conquistar a Felipe. Y por ahí derecho nos volvemos las mejores amigas, ¿no te parece? En serio. Esta revista está genial. Martina tenía toda la razón. Dicen todas las tendencias para organizar una fiesta inolvidable. Mira, mira. Conquista al chico de tus sueños en cinco pasos. Ay, Lupita. ¿No se supone que íbamos a hacer el trabajo de literatura? Ay, oye, cálmate, porque más bien no te relajas un poco. Tenemos toda la tarde para hacerlo. Son las cuatro y media de la tarde y tú has estado hechada desde las tres. ¿No se te ocurre que me podrías ayudar a buscar información? Si ves cómo eres. Yo tratando de que tu fiesta sea inolvidable y tú solo te concentras en criticar. Está bien. ¿Por qué no cada una de las dos hace el trabajo como mejor le parece? Y de la fiesta hablamos después. Chao. ¿Martina? Por lo menos ya no estás brava conmigo por lo de ayer. No, imposible ponerme brava contigo. Menos después de estos volantes. Te quedaron increíbles. Te saqué de la revista Tus Sueños. La que me recomendó. Sí, ya sé la que te recomendó Martina. Últimamente me haces otra cosa que hablar de ella, ¿no? No puedes decir dos frases sin nombrarla. Pero yo no entiendo por qué te cae mal. Martina es súper buena onda. Además, mira su carro. Se nota que es de mundo. Por lo visto ya te conseguiste otra mejor amiga. Pero ¿cómo se te ocurre, Ana? Lo que pasa es que tú no te das la chance de conocerla. No me interesa conocerla. Hay algo en ella que no me convence. Ay, lo que pasa es que le tienes envidia. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que tú piensas? Sí. Pues no se te ocurra pasar por mi fiesta, porque ahí me vas a ser bienvenida. Hola. Hola. Pues no se te ocurra pasar por mi fiesta, porque ahí me vas a ser bienvenida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste, ah? Es que Ana y yo peleamos. Y... Y ya nunca más vamos a ser las mismas amigas de antes. No te preocupes por eso. Ella se lo pierde. Tú eres una súper niña y ya no es... No, no es cierto. Ana y yo hemos sido amigas toda la vida. Sí. Pero ahora no. Ahora me tienes a mí. Mírame. Te lo juro que la vamos a pasar muy bien de ahora en adelante. Te lo juro. ¿Sí? Esto es triste. Hola, mami. Hola, hermosa. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mira, te presento a Martina. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Eugenia. Doña Eugenia, quiero felicitarla. Tiene unas flores muy bonitas, me encantan. Muchas gracias. Y si te encantan, algún día te puedo enseñar a hacer un ramo. Ay, gracias. Bueno, vamos a estar en el cuarto. Es que Martina tuvo la idea de que entráramos al equipo de porristas de la escuela. Uy, qué bien. Felicitaciones. Vayan tranquilas que yo tengo que seguir trabajando. Venga. ¿Y no te parece que el color está como fuerte? Ay, limpita. No, es que ese es el color que nos echamos todas últimamente. Además, mira que con tus sandalias bravas se debe ver divino, ¿no? Bueno, ¿y tú qué? ¿Ya ensayaste los pasos de mañana? No sé, ¿qué tal que me equivoque? Ay, no te vas a... ¿No le han enseñado a tocar la puerta antes de entrar? No. Ay, lárguese, ¿no ve que estamos haciendo cosas de mujeres? ¿Qué color más feo? No lo puedo creer, ya somos parte del equipo. Te lo dije, no tenías que ponerte nerviosa, Luana. Ay, no resultó demasiado fácil y todo, gracias a ti. No, tú sabes que para eso están las amigas. Mira, Felipe. Ve, ve. Lupe. Lupe. Entonces voy yo. Mira. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te va a llevar? ¿Te va a llevar al cine? ¿A cine? ¿Qué? Ay, Lupe, yo no encontré nada más que decirle, de verdad. ¿Qué querías que le dijera? No, sí, nena. Ay, ya. Te estás bofiendo muy aburrida. Por favor, mira, piensa. En el cine hay oscuridad y la oscuridad se presta para muchas cosas. ¿Esta qué? ¿Sigue enojada? No se la ves. Me la pasa mandándome a decir que no vayas a estirar su casa por nada y mucho. Yo no la vas a hacer caso, ¿verdad? No. Ay, a mí me encanta cómo tú te pintas. ¿Quién te enseñó? Aprendí yo sola. Pues, leyendo revistas y ensayando. ¿Por qué me miras así, Lupe? Cámbiame y si nunca me crecieron y eso que me lo he pasado haciendo así, pero nunca pasó nada. A ver, déjame ver. No, pero no está tan grave. Lo único que tú tienes que hacer es sacarle provecho a lo que tienes. ¿Provecho? ¿Y cómo? Empecemos por quitarte el sostén. Dale. ¿Quieres o no quieres conquistar a Felipe, ah? Bueno. Ay, mírate. Te ves divina. Ay, Lupe. Lo único que falta es lo más importante. Ay, ¿qué haces? Dicen que esto le encanta a los hombres. Que se vean. Estos no son cosquillas, Lupe. Estos son cosquillas. Ay, ya.